Es importante el día de hoy recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que tenemos esa gran responsabilidad de cuidar a nuestros niños. Recordemos que los menores pueden ser ese vehículo de contagio de COVID-19 que puede llegar a nuestros adultos mayores y a aquellas pacientes más vulnerables para eventos fatales por COVID-19. Este 31 de octubre vamos a estar y a compartir en familia, en nuestros hogares y evitemos salir a la calle. Cuidémonos, seguimos en pandemia y lo mejor es mantenernos en casa, cuidándonos y cuidando a nuestras familias.